Soy brutal de vuestra sociedad, de vuestra producción Cada paso que dais, por un futuro normal Los aprietan, las tuercas se perten, confesión De adentro de leer, y al menos avanzar Con vuestras olas, podridas y cuerpos detritores Solo sois tigres, una idea asumida para cañar Lo retroceder Lo retroceder Lo sé que es un vestido Manipulando a pie, lo que se dejara a pie Lo habéis cometido Por eso pienso luchar con todo a pie Por eso pienso luchar con todo a pie Por todo a pie, que reprime la libertad De vuestra sociedad, de vuestra corrupción Cada paso que lo hais Por un futuro normal, los aprietan No hay las tuercas se perten, más presión Lo retroceder Lo retroceder Lo retroceder Esta situación Lo negocio Lo haber vendido Lo 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 Lo